¡Hey tú puerta! Necesito tu ayuda. Deja tu like para que la vela no se apague. ¡Vamos! ¡Ayúdame o vendrán los Screech! ¡Eso! Al fin se fueron. Gracias por dejar tu like. Disfruten este video de la nueva actualización de D.O.R.R. y comenta cuál fue tu parte favorita. Y recuerda también suscribirte. Carita feliz. ¡Let's go! Nos vemos hasta la próxima... A jugar. Oye, ¿por qué tengo los brazos decaídos, ah? Están todos decaídos. Es por la animación, ¿no? De Roblox. Está todo raro. Vamos a jugar, Tocino. Explica de qué trata el video. Hoy vamos a jugar D.O.R.R. pero en modo difícil. Lo han actualizado y dicen que ni siquiera se puede llegar hasta la puerta 1. ¿Será verdad? Lo averiguaremos. ¿A quién estamos mirando? Ya, vámonos. Super hard modo... O sea, modo difícil. Tonterías. Me lo paso con una mano. ¿Qué es esto? Este es nuevo, mira. Cuesta mil. Bueno, solo me voy a comprar un encendedor. Ni que tuvieras dinero. Ahora sí, vamos. Oye, han cambiado el lobby. ¿Te das cuenta? ¿Qué está pasando, Tocino? Oye, mira el cuadro de atrás. Se parece a Pepe. Pepe la rana, ¿no? Se parece a Pepe la rana. Oye, la llave está detrás de ti, pero dice puerta 2. ¿Dice puerta 2? ¡Bro! No hay que agarrar la llave 2 porque obviamente es Groll. ¿Era la llave 1? Sí, ya me di cuenta. Ya, ahora sí, vamos a jugar. ¿Quitaron el cuadro de Pepe? ¿Ahora qué es eso? Parece un personaje de Mario Bro. Yo, what's up, bro. Hay que buscar la llave 1. Ayúdame, pues. ¿Qué crees que hago? No estás haciendo nada. Estás siguiéndome tú. Busquemos en los cajones. Saca tu cabezota. Mira, ¿qué es esto? Un líquido. El agua pitufo. A ver, tómatela. A ver. ¿Y ahora qué? Ahora tengo una barrita azul en la barra de vida. No sé qué hacer. Espera, escucho la llave. Aquí está, mira. ¿La escondieron bien? Eh, ahora sí, vamos. Tengo miedo. No sé qué vaya a pasar. Busca los cajones. Puede haber cosas importantes. No confío en los cajones sabiendo que el juego está extraño. Hay cáscaras de plátano, güey. ¿Y quién ha estado comiendo fruta? Mira, hay una botella. De forma ahí, ¿verdad? Ya mejor sigamos y cuidado que hay muchos plátanos. ¡Parpadío! ¡No! ¡Me caí, bro! ¡Me caí! ¡No puedo ponerme! Esta carita aquí. ¿Puedes revivirte? Espérame, espérame. Bueno, hay que tener cuidado con las cáscaras esas porque te resbalda, güey. ¿Cómo que recién puerta 5? No hemos avanzado nada. Puerta 8. Estemos atentos a lo que encontraremos. Hay un plátano acatorado, mira. ¿No me refería a eso? Ya, puerta 9. ¡Ay, los ojos, los ojos! ¡No, mire! Sigue ahí, amiga. Ya, ya, ya está. Puerta 11. ¿Pero quién es el sonso que come plátanos y lo deja en el suelo? A ver, ahora yo. Ah, su madre. Puerta 12. ¡Ay! Vamos, sigamos. Hoy no te detengas. ¡Ay! ¡Ay, qué fue! La araña tiene otro sonido. Ahora es un mono. Espérate. ¿Qué es eso? ¿Los cuadros también serán groll? Por favorcito, no. Oye, mira, encontré una pelota o una botella. A ver. Era mío. Es agua bendita, creo. A ver, ¿me lo bebo? Sí, tómatelo. Ya. ¡Ay, qué pasó! Es una pelota para jugar. ¡No! Oye, pero me dio risa eso. Eso nos pasa por curiosos. Puerta 1. Falta poco. 2. Tengo la vela. Esta vela te avisa cuando viene Ru. Mira, justo viene. Ya, ya, ya. Ahí viene. Puerta 5. Apenas en la puerta 13. Pero abre, pues. Llave inalámbrica. Puerta 16. Cáscaras por todos lados. Nosotros podemos. O te lanzo esto. Si te metes conmigo, güey. Pero no he dicho nada. Ay, ya, ten cuidado, güey. En concreto, vela. Qué bendición. Bueno, ilumina que no veo nada. ¿Dónde estás? Aquí está la puerta 21. Ay, no. ¡Vamos! ¡Vámonos! Ya, ya. Aquí estoy, güey. No pasa nada. Vamos. Ya voy. No, ahí no es. Entonces, ¿dónde? Ahí no es. Es acá. No te veo. ¡Acá! Gira, gira. Gira. Ahí. Hola. Ya, ven. Ya, vámonos. Otra vez oscuro. Y otra vez la luz. Ay, ya. Espera. Sé que algo va a venir justo ahora. Uy, me asustaste. Solo espera. Uy, predicción. ¡Métete! Ya, ya, ya. Puerta 27. Puerta 30. Caramba, ¿cuándo habrá luz acá? Creo que acá sale el petróleo. ¿Lo habrán cambiado? Yo quiero estar acá. Yo quiero estar acá. Oye, ¿qué? ¿Viste? ¿Qué es eso? Me agropelló. ¡Corre, corre, corre! ¡Viene en carro! ¡Ahora viene en carro! ¡Quierta, gira, gira! ¡Ay, me agropella, güey! ¡Me agropella! ¡Me agropella! ¡Izquierda! ¿Qué referencia? ¿Está de grasa de mí? ¿Está de grasa de mí? ¡Avanza, no voltees! No quiero voltear. ¡No! ¡Está de grasa de mí! ¡Oli, qué onda, gente! Hoy voy a probar la nueva actualización de Dor, que es el modo súper, súper... Espera, espera, espera. ¿Por qué presentas por segunda vez? Mi piso no estaba así, ¿eh? Así que lo arreglas ahora mismo. No, pues ya se fue. ¿Qué, yo qué? ¡Ah, ya! ¡Mi piso, mi piso, mi piso! Yo no hice nada. Eso ya estaba así. Bueno, estoy acá con mi planta. Digo, con el tocino. Ya no hay respeto. Ahora sí, ingremos. ¿Foto de documento? ¡Je, je, 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 je! Cómprate una linterna para que ganemos. Pero ya me lo compré. Yo también me compraré una. Tengo dinero. Ahora, para que te compres una nueva camisa. Mira, la misma camisa de siempre, pero con una moto en el medio. Vamos, ¿escuchas eso? Ahí no. El ojayo salió muy rápido. Así de rápido, dice. Ya, la puerta regresa. Ya, su marido, ya viene Rush. Ya, ahí viene. Uy, ¿qué es eso? Ya se nota que está difícil. Apenas vamos en la cuatro y ya están molestando las cosas. Vamos, güey. Hay que pasar el juego. ¿Qué es eso? ¡Corre, amiga, corre! Para colmo, ahí viene Rush. ¡Pérdame! ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, me caí! ¡Ay, amiga, me mata! ¡Cuidado con los plátanos! ¡Me mata, me mata! ¿Te lo dije? ¡Ayuda, ayuda, que está ahí gracias a mí! ¿Ya estás a salvo? ¿Qué le pasa a este juego? ¡Corre, corre, que baja vida un montón! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Vámonos, vámonos! ¿Está atrás de nosotros? Nos persigue todavía. ¿Ya lo perdimos? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Puerta 10. Pon los cueros rápido porque puede venir. No lo escucho y ve a ver. No, oye, tú no tienes vida. Ya no nos sigue. ¿Podemos estar tranquilos? Mejor vámonos. Puerta 14. Puerta 15. ¡Ay, no! El de los ojos, el de los ojos. ¡No! Vamos, esta sí ganamos. Si aparece este killer, hay que correr nomás. Ten cuidado cuando abras las puertas. Ya, puerta 8. ¡Ay, tengo miedo, amiga! Me paran saltando estos bichos. Da ganas de patearlos. Puerta 12. No hemos avanzado nada. Uy, uy, se cayó eso. ¡Ahí está, ahí está! Estoy detrás. Y también, Jeff, te loco. Vete de ahí, vete de ahí. ¡Ay, ahí viene! No puede ser. ¿No llego? Creo que se fue. ¡Ah! ¡Viene, viene! ¿Algo se acerca? ¡Ay, no puede ser, amigo! Me mató. Todo depende de mí. Te veo lajeado. Uy, te veo lajeadísimo. ¡Qué buen internet! ¿Pero te has puesto a pensar si el que está laje es a ambos? La quinta es la vencida. Solo hay que tener cuidado con Jack y Ambus y todas esas cosas. Mira, estoy tiesita. Estoy más tiesa. Espero ganemos. ¡Ay! ¡Corre! ¿Por qué? ¡Corre, causa! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene! No viene nadie. Mira lo que me encontré. ¡Agárrate eso! Tú alumbra, tú alumbra, porque yo no veo nada. Pero si no, ¿está oscuro? Allá, puerta 14. ¿Está oscuro todavía? ¡Ojo con los plátanos! ¡Ojo se cae! Jeff está detrás de la puerta. Prepárate. ¿O quieres que lo explotemos? No. ¡Qué miedo! Vamos a explotar todos ahí. Encima salieron los ojos. Un poquito más de la leche. 27. Sigue 28. ¿Creen que somos estúpidos? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, mía! ¡No! ¿Por qué te acercaste a esa puerta? Perdona, no me di cuenta. Ah, cucaracha. ¿Para qué me llamaste aquí? Yo sabes que no me gusta ese lugar. Es que el tocino se murió. ¿Te refieres? ¿El increíble tocino? ¡Qué guapo! Sí, se lo grabó una puerta morada. Y de paso a mí también me mató, pero obviamente yo. Con el poder de mis antenas salí viva. ¿Y el tocino dónde está? Si llegamos a la puerta 100, nos encontramos con él. Bueno, vamos, yo te sigo. Vamos. No entiendo por qué te pareces a mí esta hora. Ay, ojalá ganemos. ¡Ay, qué te pasó! ¿Qué? Está Sancho. ¿Dónde, dónde? No me veo. No te voy a mentir, yo ya estuve acá antes. Yo sé cómo escapar, así que solamente espero que me ayudes. Ya, abre. No, no hay ojos. Dios mío, qué bendiciones. Mira qué encontré. Una bomba. Mejor ni la uso porque ya valimos. Guárdala, guárdala. Para algo tiene que servir. Es para reprender demonios. Venga, avancemos. Ahí está, mira. Hola, hola, hola. Ya, puerta 11. Ay. Ahí viene. Agarra tu ropero. Ya. Ya sale. Quiero salir aquí a luz, por favor. Ay, luz, por favor. ¡Luz! ¿Dónde, dónde? Acá, acá. Con palta, muchacho, con palta. Va a parpadear, espérate. ¡Ay! Ahí viene. ¡Ya! Ya se fue. ¡Ah! Ay, se escuchan los ojos. Encima piden llave. ¿Y la llave? ¡Qué bendición! ¡Ay, no! ¡Lace una bomba! ¡Lace una bomba! ¡Súndete! 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 ¡Súndete!